Dirigo a ustedes para informarles que en mi intención y prioridad de ayudar al noble pueblo de San Miguelito y sus necesidades, he dado positivo en la prueba del COVID-19. Cumpliendo con las recomendaciones implementadas por el MINSA, me he acogido a una cuarentena total y continuaré organizando y supervisando el trabajo de manera remota para atender las necesidades del Distrito de San Miguelito. Pronto estaré de vuelta con ustedes. Dios me lo bendiga. Te quiero, San Miguelito. Eres mi vida y eres mi amor. Gracias.